Música Pero se vi que me gustaste, inconscientemente me encontraste Dirás que no te quiero en argumentos, cruzando el cielo a los despiertos No supimos otro lado la velocidad Dirás que todo se va a llevar viento Que ya ha pasado mucho tiempo No supimos controlar la velocidad Dirás que no te quiero en argumentos Que ya ni los sueños discientes Ni no puedes volver atrás Y ya no se quita las palabras ninguno Ni no puedes volverte Si es que no me pasa igual Pero se vi que me gustaste, inconscientemente me encontraste Dirás que no te quiero en argumentos, cruzando el cielo a los despiertos No supimos controlar la velocidad Dirás que todo se lo lleva el viento Que ya ha pasado mucho tiempo No supimos controlar la velocidad Dirás que no te quiero en argumentos Cuando te quiero en argumentos, cruzando el cielo a los despiertos Que ya ha pasado mucho tiempo, no supimos controlar la velocidad. Dirás, vuelve, dirás. Dirás, que no me quedan argumentos, cruzando el cielo, te pienso. No supimos controlar la velocidad. Dirás, que todo se lo lleva al viento, que ya ha pasado mucho tiempo, no supimos controlar la velocidad. Dirás, tal vez, dirás. Dirás. Muchísimas gracias.